Pues muy buenas tardes a todos, soy Trax y un ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome. Seguimos con la 2.0, es el sexto parche ya de la 2.0, que en realidad lleva, perdón, el sexto diario de desarrollo de la 2.0, aunque ya llevamos dos más, creo, por las maravillas, o sea que serían ocho si no me equivoco. En fin, es el segundo diario de desarrollo que se centra en la interfaz con muchos cambios que, pues, sugerieron distintos... distintos fans del juego en los foros y tal, pues, con el feedback que tuvo la diseñadora, que es Jiroro, pues han decidido hacer bastantes cambios, como digo, y bueno, ahora los vamos a ver, ¿vale? Bueno, el rework de la interfaz sigue moviéndose, bueno, sigue avanzando bien, y hemos hecho algunas cosas... que tenemos todavía que hacer algunas cosas antes de decir que se ha terminado, pero bueno, que están yendo poco a poco. Desde la última vez que postearon, han mejorado y refinado distintos componentes de la interfaz, y vamos a notar algunas diferencias. Así que vamos a echarle un vistazo en primer lugar a la interfaz de la nación. Esta es la pestaña, ¿vale? Esta es la ventana, el del Nation Overview. Bueno, me vais a perdonar, es que estoy bastante lleno, tío, y estoy como un poco incómodo hablando, así que me vais a disculpar un poco por mis empanamientos en este diario desarrollo, ¿vale? El tema es que nos han permitido la posibilidad de permitir o bloquear el hecho de que nos aparezcan las alertas con las decisiones, ¿vale? Que esto no se podía hacer. Se podía hacer, si no me equivoco, en Europolensales 4, en Crusader Kings 3 creo que no se puede hacer. Y en Hoy 4... Bueno, Hoy 4 es que va distinto, ¿no? En Hoy 4 tienes que mirar directamente la pestaña de decisiones. En cualquier caso no se podían poner o quitar las alertas, ahora se va a hacer. O sea que esto está bastante guay, la verdad, porque muchas pues a veces no te interesan, ¿no? Yo que estoy pensando en típica decisión que era cambiarte de tipo de gobierno, por ejemplo una monarquía estratocrática, y a ti no te interesaba, ¿no? Y tenías la alerta permanentemente ahí pues saltando, ¿no? De que podías convertirte de gobierno y tú no querías y ahí lo dejabas, ¿no? Así que bueno, ¿no? Y bueno, vemos distintas decisiones de cambiar de gobierno, como podemos ver por aquí. Tenemos la decisión de la ambición imperial, también, que entiendo... Joder, la ambición imperial es típica cosa que molaría que lo metieran mediante misiones, tío. En plan de que tuvieras que tomar como ciertas decisiones para proclamar el imperio, y no solo que fuera una decisión, pero bueno. Sanción divina, la panoplia de Alejandro Magno, antología filosofque, y bueno, distintos elementos religiosos, reunir el imperio alejandrino, y el tema de aumentar la producción de bienes, si no me equivoco, con los talleres de Laureio, ¿no? En este caso yo creo que no hay mucha diferencia en cosas que ya hemos visto. Pestaña de visión general, pestaña de gestión, el nombre... Hombre, sobre las estadísticas, hay gente que se está quejando un poco de esto. Esto ya es un poco lo que piense cada uno. Hay gente que no está del todo de acuerdo, que le parezca que funciona del todo bien el hecho de que gráficamente la población se demuestre así. Ya sabéis que en este caso es la cultura, la religión y el tipo de población. Hay gente que prefería que fueran estadísticas de barras, por ejemplo, antes de estadísticas en... como una tarta, ¿no? Veamos como una tarta fragmentada. Y es cierto que quizá esta no es la más ideal, ¿no? A mí personalmente me recuerda a Victoria 2. Entre otras cosas, ¿no? Aunque en Victoria 2 se veían de forma distinta, está claro. Pero no me termine de desagradar y se ve así. De hecho, algo que me gustaría a mí es que pudiéramos... Al pasar el ratón por encima, se hicieran como más grande y nos pudiera indicar mejor. Sobre todo funcionan mal estos gráficos, por si alguien tiene dudas o pregunta... Bueno, ¿por qué existe este descontento? Porque cuando tienes detalles muy minúsculos... Vale, que igualmente son detalles, ¿no? Pero cuando tienes detalles muy minúsculos, lo que sucede es que pierdes información, ¿no? Porque realmente hay cosas que no las terminas de ver bien por culpa de cómo se muestran visualmente esta información, ¿no? No es la forma óptima, como digo. Pero a la hora de insertarlo en la interfaz tampoco creo que haya mucha más alternativa, ¿no? Y esta es un poco mi visión al respecto. Bueno, aquí tenemos un vistazo a la gestión de nuestra nación. Bueno, a ver... Esto obviamente es muy distinto a cosas que hemos estado viendo hasta ahora. Y estamos viendo o gobiernos o provincias, ¿no? Y esta es la provincia de Bicinip y Paflagonia, Grecia, Asia. Y este sería el gobernante, entiendo. Y el hacer clic sobre una provincia se despliega en cada una de las ciudades, entiendo. No, claro. O sea, estas son las provincias y de esto dentro son como las subprovincias, ¿no? Caria Inferior, Misia Superior, Misia Inferior, Lidia y Caria Superior. No, Misia, sí, Caria Inferior y Caria Superior, ¿vale? No sé, está desordenado por algún motivo. Nos muestra qué lealtad tienen, si están utilizando las rutas de comercio. Y el 60 y tal supongo que es la población que tienen. ¿Vale? Y cómo están de comida respecto al total. Y esto, el botón para ir directamente a la provincia diría yo. Y estos tres botones no lo tengo en todo claro. A ver, yo diría que el de la izquierda del todo es si queremos que negocien automáticamente o no en esta provincia con los bienes de comercio. El segundo yo diría que es la política de gobierno que está dominando o está activada en ese momento en esa provincia. En este caso creo que es la de mejorar la lealtad de las provincias. Y en este caso sería para ver el malestar, ¿no? Entiendo, pero bueno, no tengo ni puta idea, ¿vale? Esto es teorización. Vale, veíamos previamente las provincias y el vistazo a la nación en un botón previamente. Ahora lo han movido en una nueva pestaña que se llama gestión. Hay más espacio para las provincias que se necesitaban. Y en esta ventana de gestión de provincias debes darte cuenta de que hay dos formas de ver tus provincias. La lista regular de provincias y o la lista agrupada por gobiernos. Agrupar por gobiernos tiene mucho sentido. Pero uno de los problemas es que no podemos ordenar tan libremente las provincias de esta manera. Estamos explorando cómo esto se siente y bueno, hay que ver más distintas cosas. Vale, ahora hay cambios al Macro Builder que se ve más bonito. Ojalá mejoren mucho el Macro Builder, de verdad, tío. El Macro Builder es una de las cosas de Europa de Nostaliz 4 que es un gracias por existir, tío. Vaya maldito genio el que hizo esto. Desde luego, además, viniendo de juegos de Paradox anteriores. Os digo que lo del Macro Builder es absolutamente game changing y te reduce un montón el estrés de microgestionar el juego una barbaridad. Y más cuando te da bien la información y cuando te muestra mucha, mucha información de forma visualmente buena. Cosa que Imperator Rome no hace tan bien o no hacía tan bien al menos hasta el siguiente parche. Y esperemos que eso cambie, ¿no? Porque las cosas como son, pues era bastante... Tanto el Macro Builder como el ledger del juego, lo que son el panel de estadísticas, donde ves la información de todos los países, hay gráficas comparadas, etc. En ese sentido, a Europa le da bastantes patadas al Imperator. Y esperemos que eso cambie un poco en la actualización de que los mejoren mucho. De todos modos, ya os digo que lo que se anuncia hoy para el Macro Builder es que vamos a poder construir y destruir edificios desde... Cancelar, perdón, destruir edificios. Obviamente construir ya podíamos. Desde el Macro Builder, ¿vale? Podremos hacer clic derecho en el territorio cuando estamos en el Macro Builder y podremos hacerlo. Así que más que nada un cambio de calidad de vida. Más que una de esas actualizaciones guapas, guapas, golosas que querríamos que tuviera, ¿no? Bajo mi punto de vista. Que no está mal, como digo, es bienvenido. Pero lo que sigo pidiendo es muchas, muchas mejoras para el Macro Builder. Sobre todo en cuanto a la información que te da, que no es del todo fidedigna, ¿no? O ya no es que sea del todo fidedigna, sino que hay cosas que no te muestran, tío. Muchas veces vas a hacer un edificio y dices, joder, no sé hasta qué punto me renta hacer este edificio porque no tengo ningún tipo de feedback de cuánto me va a dar. O si lo tienes cuando haces individualmente clic en la provincia y ahí ya volvemos un poco a la microgestión, ¿no? Que parece que el juego a veces te anime mucho más a microgestionar que a macrogestionar. Y cuando es un juego en el que hay tantas provincias y el cambio de territorio tiene muy poca relevancia en el sentido de que tú conquistas o te quitan mucho territorio de golpe. Y en ese sentido, pues, prefiero que hagan mejoras en cuanto a la gestión a lo grande de territorios. Porque al fin y al cabo es lo que haces. Que tiene ya cosas muy positivas siempre a Torrome en ese aspecto, como con las distintas automatizaciones y algunos edificios también. Las inversiones también afectan de forma global a las provincias. Las políticas de los gobernantes. O sea, Imperator Rome ha hecho muchas cosas positivas en ese aspecto, pero todavía queda trabajo por hacer bajo mi punto de vista, ¿no? En fin, vamos con las siguientes pestañas de religión. Dicen que han cambiado bastante cómo se muestra la información también. De hecho, wow, o sea, no había visto esta pestaña todavía. Se ve guapísima. Dios santo. Fijaros cómo se ven los templos. Qué chulo, tío. Qué guapo. Ostras, me mola. Me mola. No lo había visto esto todavía. Dicen que también le han dado como mucha importancia a los textos de Flavor, ¿no? De, por ejemplo, los distintos ítems que hay en... O objetos sagrados que hay en los santuarios, en los templos, etcétera. Que van a destacar muchos más. Se van a poder leer mucho mejor los textos. Así que, desde luego, eso es bienvenido. Ojalá cambien también un poco la forma de mostrarle información de las reliquias, ¿no? Porque, joder, el otro día lo estaba pensando, tío. Y muchas veces no sabes si afectan solo a la provincia o afectan a toda tu nación. Normalmente solo afectan a la provincia. Pero, joder, algunas me molaría que afectasen a tu nación entera. En plan, joder, tienes la tumba de... Iba a decir de Leónidas, ¿no? Iba a decir de Alejandro Magno, pero estaba pensando en Leónidas. No sé por qué. O yo qué sé, el Obelisco de Ramses II. Pero yo qué sé, el hecho de que tengas algo como muy importante, ¿no? Joder, el tener el sarcófago de Alejandro Magno es una cadena de eventos del juego que es difícil que te salga y le puedes salir a varios países. Y te tienes que gastar bastantes recursos en poder conseguir el sarcófago de Alejandro Magno. Y al final decides dónde lo entierras y tal, que eso está muy guapo. Pero, claro, tendría que ser como algo más impactante, ¿no? No es como que... No, la provincia en la que esté enterrada, yo qué sé, si lo entierras en Alejandría, ¿no? En Alejandría, me refiero a la de Egipto, ¿vale? Lo entierras en Alejandría y es como, bueno, pues no sé cuál es el bonus actualmente, pero imagínate que es un, joder, 10% de felicidad de los ciudadanos libres de la ciudad. Y es como, tío, que mi país puto tiene la tumba de Alejandro Magno. No tendría que ser como algo más motivante para todo el país. No tendría que ser como un modificador más global. Pienso, ¿no? Pero bueno, esto está guapísimo, ¿eh? O sea, aquí nada que decir. Tenemos a las distintas deidades de nuestro panteón. Tenemos los sitios sagrados. Y aquí hay una pestaña que es otros sitios sagrados. Tengo curiosidad, supongo que te mostrará el resto de sitios sagrados que tienes en tu país. Aunque no sean... No pertenezcan a ninguna deidad. En este caso son todos de categoría 2. No hay ninguno que sea de una metrópoli. Me pregunto si cambiarán visualmente, ¿no? Porque estamos viendo que visualmente son distintos. Hay una imagen detrás. Entiendo que cada uno pertenece a una religión distinta, ¿no? De hecho, estos tres son queméticos. Y este aquí es una... Bueno, es Alejandro Magno, ¿no? Es una deidad, un personaje de edificado. Así que, bueno, por eso se muestra una imagen distinta. Está muy chulo esto, ¿eh? Muy, muy chulo. Y aquí tenemos otro. Efectivamente es el resto de sitios sagrados. Pues efectivamente nos muestra el resto de sitios sagrados que tenemos en nuestro país. Nos muestra qué reliquias tenemos. Y nos muestra también... Oh, qué guapo esto, tío. Sí, señor. Esto mola mucho. Ojalá el 1.4 hubiera salido así, tío. La actualización de la religión, tío. Ojalá hubiera salido así. Esto está muy guapo. Nos da información sobre la deidad. Dios mío, se van a... Se van a tener que esmerar mucho en la cantidad de texto que hay que escribir, ¿eh? Para meter todo esto. Qué guapo, tío. Qué guapo. En este caso vemos el santuario de Ra, ¿no? Ra es uno de los más antiguos e importantes deidades. El panteón egipcio, etc. Está muy chulo, tío. Me mola, joder. Y nos muestra también qué... Qué... Cómo decirlo. Nos muestra también qué reliquias tiene. Y si lo queremos desecrar, ¿no? Muy guapo, tío. Muy guapo, sí, señor. Joder. Mola, tío. Y aquí finalmente tenemos algunos de los artes, del distinto arte, que introducción para los sitios sagrados, ¿vale? Como podéis ver, es lo que vemos de fondo en esta imagen, ¿vale? Pues, de hecho, tenemos cuatro imágenes nuevas. Esta sería la primera. La segunda es esta. Y esta es ya la tercera, ¿no? Y la cuarta. Muy, muy guapo, tío. Sí, señor. Sí, señor. Me mola, me mola. Buenos cambios. A ver, hoy las cosas como son. No hemos visto ninguna novedad que digamos, joder, nuevas mecánicas o actualizaciones de rework de mecánicas y cosas así. No hemos visto nada así, pero igualmente esto está muy bien, ¿no? Porque, como digo, la interfaz fue una de las cosas más criticadas o es una de las cosas más criticadas siempre a Torrome. Tiene muy buena pinta, vamos. O sea, el lavado de carácter han hecho con la religión me parece maravilloso, tío. Esto es una barbaridad, ¿no? Me encanta. Y se nota que se están dejando pasta, ¿eh? Porque aquí hay mucho trabajo que hacer. No solo a nivel artístico, sino a nivel de escritura también, que obviamente también es arte, ¿vale? O sea, me estaba refiriendo en primer lugar a un arte más plástico, un arte más... Más visual, más... Más, coño, cuadros, etcétera. Ya me entendéis, ¿no? Fotografía, este tipo de cosas. Y no tanto un arte, pues, como también es la escritura, en este caso. Muy chulo, tío. Sí, señor. Sí, señor. Mola, tío. Estamos muy hypeados. Me preguntáis mucho que cuándo va a salir este expansión, este parche, la 2.0. De momento no hay nada anunciado que vaya a ser parte de un DLC, salvo lo que vimos de las maravillas. ¿Vale? De momento no hay nada anunciado que vaya a ser parte de un DLC. En principio yo lo que pienso es que la 2.0 se va a lanzar con el DLC de las maravillas. Y ese DLC de las maravillas será, pues, el único DLC que hay en ese momento. Personalmente me gustaría que aprovechesen todo este flavor que están... Todo este espacio que están creando para rellenar con flavor, para meter nuevas mecánicas, etcétera. Para que hicieran un... para que lanzasen además un DLC de flavor en alguna región, ¿no? Por ejemplo, en los reinos heredados de Alejandro Magno. Pues estoy pensando Egipto, el Reino Antigónida, el Imperio Selúcida, Tracia, Macedonia, Épiro. Esta serie de países, ¿no? Molaría bastante que recibirán, pues... Bueno, el Imperio obviamente no, ¿no? Pero molaría que el resto recibirán un pack de flavor porque sería como un motivante extra, ¿no? Es decir, imaginad que abrís la 2.0 por primera vez. Obviamente hay muchas cosas que probar, muchos cambios que testear. O sea, quieres ver muchas cosas del juego. Pero molaría tener ese interés extra, ese atractivo extra de decir, joder, pues han mejorado mucho también a nivel de detalle estas naciones. Es decir, que les han metido árboles de misiones, unidades, músicas, decisiones extra, eventos, este tipo de cosas. Y es que, aparte de todo lo que han metido en la 2.0, tengo ganas especiales de jugar con estos países porque además le han metido pues flavor, ¿no? Que bueno, que igualmente si no, pues acabaremos volviendo a los clásicos, ¿no? A jugar con Cartago, con Roma, con Frigia, este tipo de sitios. O al Reino de Antigonida, ¿vale? Frigia al Reino de Antigonida, ya sabéis. Y molaría bastante, ¿no? Igualmente, la 2.0. Solo pido que... Es como mi pequeña petición extra ya con la 2.0 es esa, ¿no? Que metan un DLC de flavor porque además, coño, o sea, queremos comprarlo, ¿no? Con el trabajazo que se está haciendo con el juego. Pues será eso, ¿no? El decir, joder, aparte meten el DLC y ya va a ser la polla. Que si no lo meten tampoco va a ser tan grave, como digo, ¿eh? No es que pase nada, sino que personalmente a mí me gustaría que metieran un pequeño DLC, ¿no? Un DLC cosmético, como digo. Exactamente como fue el de Panic Wars y el de Magna Galicia. Sin más. O sea, sin más. Quiero decir que eso que tocasen 3-4 naciones le metan unas misiones, metan cositas, tío. Sin más. Esa es un poco mi opinión, a ver qué pensáis. Y lo que digo, no tengo ni idea de cuándo va a salir. Mi expectativa es ya para el año que viene, ¿vale? En el sentido de probablemente marzo-abril incluso, ¿eh? O sea, que se tomen su tiempo, tío. Que lo hagan bien. Y como digo, pues que esta es una gran oportunidad que tiene el juego. Que no tiene que desperdiciar. De hecho, lo que primero entra visualmente es claramente el interfaz. Y eso es algo que están atacando. Muy bien. Por parte de Paradox. Y ahora ya falta que el resto del juego pues tenga esa enjundia, ¿no? Que mucha ya la tiene, pero que aparte pues recibe ese plus, ese extra. Para que la gente ya descubra que este es un gran juego. Y que, bueno, pues tenga sus jugadores activos. Se monten MPs. Se saquen DLCs. Y al final tengamos de Imperator Rome un gran juego. Que todos sabemos que tiene el potencial de serlo, ¿no? Nada más, chicos. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Me ha quedado un poco largo el día de desarrollo, pero quería hablar. Sin más. Nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.